Hola, con este video quiero invitarles a inscribirse en el seminario virtual Feminismos Latinoamericanos, debates contemporáneos, ofrecido nuevamente por CLACSO en el primer semestre de 2015. Mi nombre es César Sánchez Abella y junto a la coordinadora Marta Cabrera Ardila y Fernando Ramírez Arcos conformamos el equipo docente de este seminario. Los feminismos son una de las aproximaciones teórico-políticas más críticas y con más fuerza en el llamado sur global. En años recientes el impacto de las teorías de coloniales, postcoloniales y subalternas ha producido un interesante diálogo con los feminismos que se ha hecho visible en su agenda política contemporánea. Más importante aún, los feminismos contemporáneos de América Latina son hoy una fuerza política vital, heterogénea y dinámica que interviene sobre una variedad de ámbitos como los políticos, económicos y culturales a través de diversas estrategias. En consecuencia, consideramos que un curso que muestre a los derroteros intelectuales de los feminismos en el continente, así como sus agendas políticas y formas de intervención, es indispensable en la comprensión de las dinámicas actuales de América Latina. Les esperamos como parte de este gran debate.